¡Bienvenido a todos! 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 Quiero aprovechar para agradecer a todos los que estuvieron organizando este acto, a todos los que viajaron desde todos los rincones de la provincia de Buenos Aires, al equipo de la Libertad Bansa de la provincia de Buenos Aires, que con un gran esfuerzo hizo posible que a cada uno de ustedes los estemos recibiendo como se merecen, como se merecen los bonaerenses de fe, de esperanza y que luchan por las ideas de la libertad. Gracias a ese gran equipo de la provincia de Buenos Aires. Quiero agradecer a alguien que nos viene representando en el Congreso Nacional con una claridad enorme, con una firmeza absoluta, que viene desde la provincia de La Rioja para estar con todos nosotros. Gracias Martín Velen por todo lo que estás haciendo. Gracias Martín por acompañarnos hoy. ¡Martín! 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 Quiero agradecer Quiero agradecer A todos los legisladores provinciales que también están acompañando Legisladores nacionales Y legisladores del Parla Sur por su presencia en el acto de hoy Me voy a tomar un segundo para describir a una persona Que es, sin lugar a dudas, el sostén de todos nosotros De todos los que ponemos la cara De todos los que combatimos todos los días Es nuestra guía espiritual en la provincia de Buenos Aires Es la primera afiliada al partido de la libertad avanza en la provincia de Buenos Aires Es la hermana del presidente de la nación Es el jefe de esta organización Carina Uribe Muchas gracias por estar con nosotros ¡Vamos Carina! ¡Carina! 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 Hoy Hoy le estamos poniendo un sello A este trabajo que ya lleva por lo menos un año El trabajo de consolidar un partido político Una fuerza política Que pueda llevar adelante las ideas de la libertad en esta provincia Tan postergada por el populismo Podamos ir a luchar por las ideas de la libertad En cada rincón que nos tenga que haber Para desterrar para siempre el populismo Ese populismo que se disfraza de justicia social Y que vive engañando a todos los bularenses desde hace años Eso hoy empieza a terminar En el 27 La libertad avanza Va a gobernar la provincia de Buenos Aires ¡Viva la libertad Carajo! ¡Viva la libertad Carajo! ¡Viva la libertad Carajo! Muchas gracias a todos ¡Carina! Muy buenas tardes para todos Y como dice el presidente ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Hola a todos! ¡Viva! ¡Carina! 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 Bueno Ante todo Quiero agradecerles a todos A todos por estar acá Y agradecer a todos los que En todas las provincias en todos los lugares estamos haciendo esto de la libertad avanza porque vamos a llegar al partido nacional lo he propuesto desde el día 1 y lo voy a lograr lo vamos a lograr y todos juntos y todos juntos vamos a hacer gracias y todos juntos vamos a lograr realmente tener mucha más mucha más presentación en el Congreso a que realmente este país pueda cambiar gracias a todos y gracias por venir ¡Viva la libertad, carajo!